Y muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, nanita, este... Pues, tenemos invitados, ¿no? Estoy como que un poquito nervioso por... Ay, este... ¿Qué hiciste, Temo? ¿Qué hiciste? ¿Qué me trajiste? Muchachos, mi nombre es Paco Hawkins y con ustedes estamos con Eso, el payaso luchador. Así es. Buenas tardes a todos, gente. Bienvenidos a este programa. Gracias por invitarme. No me vienes a pegar, ¿verdad? Ah, claro que no, claro que no, 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 no. Somos luchadores, no payasos. Ah, sí, soy payaso. Bueno, se preguntarán, ¿qué onda? Pues, vamos a entrar un poquito a una entrevista con lo que viene siendo eso. Vamos a ir preguntando cositas amenas de lo que viene siendo su carrera, quién es él, lo que viene siendo la lucha libre. Y también lo que viene siendo la lucha libre para los novios, ¿no? De los no... no somos ñaños, ¿no? No te pongas nervioso, nervioso, no te pongas tu ropa. Es que vas a pegar. Este, y como les digo, pues empezamos, ¿no? ¿Cómo te llamas y por qué te llamas así? ¿Cómo elegiste tu nombre? ¿Y desde cuánto tiempo tienes acá con tu personaje? Bueno, mira, eso el payaso salió hace como cuatro años aquí en Ciudad Victoria. Este, antes tenía otro personaje aquí en la lucha libre local. Este, no puedo decir el nombre. Este, claro, también era enmascarado. Este personaje lo agarramos porque había un payaso aquí en local y para hacerle pareja. Y se me ocurrió este nombre, esta imagen. Y la sacamos y nos fue muy bien. Gracias a Dios, a partir de ahí, nos fuimos, nos fuimos de aquí. Estaba checando en tus redes sociales y tus luchas libres que más o menos tienes mucha proyección infantil. Sí, háblame un poquito sobre eso. ¿Cómo te llevas de que aún siendo rudo, te aprecia mucho el público? Así es, este personaje se hizo rudo para acabar con los locales, con las estrellas locales que había aquí. 15 años luchando, 15 años luchando. Este, se da este personaje, al principio daba miedo. Ya después los mismos niños se fueron acercando con uno. A cada parte que me presento, los niños se acercan. La imagen no es, no es tanto, tanto de miedo para ellos. Digo ahora ya, para sostenerlo está muy difícil, ¿verdad? Bueno, y tocando más o menos el tema de los niños, me imagino que has jugado lo que viene siendo videojuegos de luchadores. Cuéntame un poquito, ¿qué fue para ti cuando salió el juego de lucha libre de Triple A? ¿Qué fue para ti? Y ahorita hablamos de la WWW. Ah, no, no, ese juego fue una gran oportunidad para los luchadores a nivel nacional, ¿verdad? De La Parca, Octavón, todos los que salieron en ese video. Pero, pues, fue muy buena, había un juego de la WWW, este, se hace la película de Triple A y después llega el videojuego, creo que fue así. Sí, claro. Fue así, pero no, no es, es buenísimo, les das proyección a los luchadores locales. La mejor lucha libre es la de México, señor. ¿Quién fue tu, no sé, tu ícono como luchador? ¿Quién es tu sensei, por eso podríamos decir así, no? O tuve la grandísima oportunidad, mi ídolo, mi ídolo de ídolos es Mr. Águila, tuve la oportunidad de luchar contra él en McAllen, en McAllen, Texas, ahí estuvimos, en Farx, Texas. Luchar contra él para mí fue un privilegio, se lo dije antes de la lucha, antes de darle los sillazos que se merecía. Este, ¿qué más puedo pedir? Ya luché con, con mi ídolo. ¿Quién ganó? ¿Y quién ganó, si es cierto? Bueno, fue chiquito, ganó. Pero bueno, ahí están los videos en YouTube, este, los sillazos se los llevó, o sea, batalló para ganarnos. Estuve con un gran luchador que se llama Danny Raymonds, también allá de Estados Unidos. ¿Qué opinas de que ahorita los luchadores, también se están haciendo actores de cine, y que ahorita tienen un gran renombre en lo que viene siendo la cultura, pues, ñoña, no? ¿Qué opinas? Yo también necesito salir en una película, ¿no? ¿Qué película? Pero ya mía, ya mía, en Estados Unidos es la copia mía, esa no, esa no vale. Este, ya necesito salir en una, no sé, peleando contra, luchando contra cepillino, algo así. O locales, Frijolín y Raymundín, algo así, ahí sí, sí, sí. Raymundín, saludos, la estufa le dicen. ¿Cuál, cuál, por qué? Pues ya nomás tiene cuatro mechas. ¿Qué decir de verdad? ¿Qué decir de verdad? No, no, un amigo, ahí estuvimos con él. Oye, ¿qué opinas de las personas que dicen que luego mucho que es mentira lo que viene siendo la lucha libre, de que los catorrazos, pues, no son ciertos? ¿Cómo les puedes decir a la gente de que sí es, sí es verdad? O sea, ¿has tenido tus fracturas? Aquí es tan fácil, mira, la lucha libre, tú dices, es mentira, está actuado, es, ¿cuántos muertos no ha habido en la lucha libre? Aquí en México, oro, oro, en arena México. El más cercano es el hijo del perro guayo. Ahorita hay un video ahí de unas arenas locales, no me acuerdo si fue de Acapulco, ¿por dónde fue? Donde un luchador le anunció a una, a una principiante como luchadora, la noqueó, estuvo internada inconsciente en el hospital. O sea, no es un juego, es una preparación. O sea, si te subes antes de estar bien preparado, corres el riesgo de lastimarte o de que algo te pase arriba del río. Claro, claro. Eso es. O sea, prepárate, hay gimnasios, hay entrenamientos especiales, esto no es una mentira, cuánta gente, como te voy a repetir, ha muerto, y cuánta gente han visto que bajen, que los televisan con el pecho reventado. La verdad, bueno, ya le tocó el fin de semana, ahí estuvimos platicando en la casa, tu casa, en la casa de todos ustedes. Ahí estuvimos platicando un rato y no, si tiene la mano, si la tiene bien pesadita. Voy a invitarme a los refrescos, pero no quiero. Puro pobo. Oye, otra de las cuestiones, ¿cuánto te ha costado a nivel personal lo que viene siendo tu proyección en la lucha libre? No, mira, lamentablemente la lucha local está muy cerrada, no te quieren la proyección, cada quien tiene su gente, ¿verdad? Gracias a Dios, lo que a mí se me dio fue dejar las dos arenas, dejar las dos escuelas, dejar las escuelas, y de ahí en adelante buscar la oportunidad de su solo. Vino oportunidad muy grande, este, yo ya iba a San Luis Potosí, a Ciudad Valles, este, con Ruth Martínez, una promotora de allá. Este, le dimos la vuelta a San Luis, gracias a Dios, nos recibió muy bien. Y viene la invitación a Brosville, Texas, a la Jalomanía 9, donde estuvo Penta, Cero Miedo, Fénix, estuvieron dos de la ex WWE, eran Mecha Wolf, 450, y estuvo Willie Mack, también ahí, entonces, estar ahí junto con ellos, con grandes estrellas para mí, pues, fue, fue un triunfo, un triunfo personal, y un triunfo, este, para los luchadores locales, de que todo se pueda hacer, no necesitamos de nadie, hay que movernos, hay que buscarle, claro, tenemos profesión, no, no más es esto, bueno, al menos yo no vivo de la lucha libre, la verdad, este, yo soy matazón, que, este, soy enfermero, este, ahí estamos atendiendo, en un hospital de aquí. Bueno, este, algo más que tengas que... No, no, pues, que nos sigan, este, ahí está la página, eso, el payaso, en Saigo, un servidor, contrataciones, igualmente, este, próximas salidas, estaremos, este, yendo, ojalá y se nos dé nuevamente a Estados Unidos, estar yendo a Tabasco, Estar yendo nuevamente a... Se me fue el nombre, iba a echar mentira. Aparte de Guadalajara, los rompemales de Tijuana, vinieron aquí, los humillamos, y también tienen que ir para allá, también iremos a Guadalajara. Estuvimos en, en Quintana Roo, fue en Chetumal, que, ahí, próximamente, también estaremos ahí en Chetumal. Me lastimé, acabo de salir de una lesión en un tobillo, les platicamos, yo les estaba diciendo que es un dolor insoportable, ya, ahí vamos saliendo, ya estamos poquito a poquito, y regresamos nuevamente a esto, lo que me gusta, mi hobby, mi diversión. Necesito adrenalina para sentirme a gusto. ¿Cómo ves? Lo puedes agarrar a trancar si quieres. Ah, se puede, eh. Sí, te lo presto. Sí. ¿Se va a remochar? ¿Que sienta un uno? Sí. Lo vamos a alejar, ¿eh? Lo alejamos nada para que se oiga, y sentarse y movernos. No, 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 no. Pero, espérenme, las que dicen, fueren mentiritas, no se pega, no, 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 no se vea muy bien, no, no, no se pega. No se vio. No se vio. Otra. Deja mi parco. Yo también, yo también. Ya me dicen, el masoquista. Bueno, a este lado, para que le vean el precio cuando terminemos. Déjenme quitar el guante porque... Ese demás fue justo. Nosotros arriba firmamos más de 50. Bueno, ya mejor, ya le cortamos, ya. Ya me están agrediendo. Chavos. Que caigan conmigo, los mandamos al hospital. Despiden, despiden, despiden. Nos vemos, Rosa. Y recuerden, todos, pero todos, flotan. Eh.